Ahora que estamos terminando el 2023 y vamos a iniciar un año tan importante para nuestro país como será el 2024, quiero desearles que tengan salud, ánimo, paz y sobre todo muchos momentos de felicidad. A mis clientes de pensiones quiero decirles que se vale que trabajemos ahora un poco más en nosotros, que cuidemos nuestra salud física, mental, espiritual. Ya se dedicaron durante mucho tiempo a cuidar de la familia, a darle educación a los hijos, a trabajar para un patrón. Y hoy que nos vamos acercando cada día más a la época de recibir una pensión, se vale que lo haga usted con mucha tranquilidad. También es importante que aprovechemos nuestros talentos porque créame que todos y cada uno de nosotros tenemos talentos para que cuando lleguemos al fin de este siguiente año podamos sentirnos satisfechos y muy contentos de todo el trabajo realizado durante el año. A nombre de mi equipo y el mío propio, su servidora Norma Arzate, les agradecemos que nos hayan acompañado durante todo este año, que hayan seguido nuestros en vivos, nuestras entrevistas. Les mandamos un gran abrazo y les deseamos un feliz año.